Hola amigos de MundoTuercaTV, yo soy Diego Weber, piloto de Wood Gear, piloto Toyota y hoy día nos encontramos en el Jamboree, el Jamboree 2016 es la reunión más grande de Land Cruiser del Perú así que estamos acá celebrando, pasando un día entre amigos, compartiendo anécdotas, modelos y todo y estoy a cargo de hacer un paseo extremo para la gente de prensa, la prensa que viene a cubrir todo este evento y realmente se han quedado muy complacidos, es un paseo por unos circuitos diseñados especialmente para la gente de la Land Cruiser y lo hacemos en una Land Cruiser también, confeccionada para llevar 4 pasajeros, bien amarrados con sus butacas y arneses y hemos pasado un día muy divertido, paseando relativamente a todos los medios de prensa Esta camioneta es una Land Cruiser, es una Toyota Land Cruiser modelo 105, es un modelo que es del año 98 al 2007 creo muy usada, muchos la han adquirido una y ahora se ha poblado bastante, Lima tiene bastantes 105 o serie 100 que son unas camionetas muy confortables, muy potentes y sobre todo robustas y sólidas Un saludo a toda la gente que nos sigue, estamos en el Facebook como Duro 4x4 allí nos pueden escribir, pueden ver fotos, videos de algunas cosas, de algunos planes del equipo y saludos a todos y éxitos en este año de competencias